De los principios que empezamos hace 12 años, como os he dicho, a construir las fallas con ellos, he buscado que cada año aprendieran una cosa nueva del mundo de las fallas. Y este año, la veréis que está tumbada, porque vamos a levantarla al tombe, como antiguamente se levantaban las fallas en el día de la planta. ¿Preparad eso? ¡Amor la falla! El tema de este año, de la fallita, es, a un lado está todo lo oscuro, lo negro, lo malo, y al otro lado está el color, lo bueno, y lo que ellos positivamente ven. A ellos les pedí que me pintaran eso, les di trozos de madera, y ellos las han pintado de los colores que han querido y de las formas que han querido. En medio, la torre, para poderla levantar al tombe, hemos tenido que hacer una torre que fuera un poquito más alta de lo que normalmente hacemos las fallitas, arriba tienen un panal con unas abejas que simbolizan los monitores de maides, las personas que trabajan con ellos, convirtiendo todo lo negativo y todo lo malo en lo positivo y en el color, en lo que esta gente necesita. La falla Santa María Micaela Martí Luma es una falla extraordinaria a molts sentidos, pero también especialmente porque tiene una vertente solidaria muy arraigada en la falla. Desde hace muchos años que ayuda muchísimo a la Fundación Maides, desde muchos puntos de vista, y en concreto este que nos convoca hoy es porque los fallos de esta falla ayudan a los usuarios o a los miembros que están participando del programa de la Fundación Maides, a los malaltes mentales, a hacer la propia falla, que es esta que tenemos aquí de arriba, la falleta Maides, y a los ayudan también a dar visibilidad de la su realidad como malaltes mentales y también, de alguna manera, enseñarles a ellos qué significa el mundo de las fallas tan importante para la ciudad de Valencia. Estamos muy agradecidos a esta gente, porque no solo es el tema de la ayuda económica, sino el tiempo que dediquen a pasar en Esmeralda. Bueno, para nosotros es un orgullo el que los chavales puedan disfrutar de su planta, porque es una forma de también integrarlos y que participen de esta nuestra fiesta. Entonces, plantamos tres fallas, desde hace bastantes años. Lo que queremos es que participen lo máximo posible, que no es una falla para lucir, sino es una falla comprometida con ellos para que sean ellos directamente los que hagan la falla. La verdad es que los chavales, cuando ven la ESO, pues se emocionan, porque evidentemente el que puedan participar de la fiesta activamente es muy importante para ellos. La verdad es que Maides es una asociación y una fundación que trabaja con el pueblo valenciano y desde las instituciones públicas no nos queda otra cosa que ayudar y fomentar a que estas cosas ocurran. Es una auténtica fortuna contar con una sociedad valenciana, con unas comisiones falladas que se creen aquello de la solidaridad y aquello de poner el foco en lo que realmente importa, que es cuidar y proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y situaciones complicadas. Gracias. 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 Gracias.